Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno y yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cadera Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno y yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cadera, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno y yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cadera, la cabeza Dando la vuelta Dando la vuelta Padre Abraham ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!